Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica Escucha, reflexiona, ora el Evangelio y ponle oídos a tu corazón Jesús quiere captar tu atención Conduce la teóloga Alejandra Tavares Hola, qué bendición poder compartir contigo este espacio Ponle oídos a tu corazón Un programa para que escuchemos la Palabra de Dios, para que la interioricemos en una reflexión Para que la llevemos a la oración y tengamos pistas para vivir el Evangelio Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de su gracia, de su presencia El Espíritu Santo habita en tu corazón y en el mío Porque somos creyentes en Jesús, porque lo pedimos, porque desde el bautismo el Señor nos lo ha regalado Así que animemos nuestro corazón y despertémoslo Abramos nuestros sentidos y nuestro corazón, nuestros oídos del corazón Para que la Palabra sea eficaz en nuestra vida El Espíritu Santo quiere hacer una obra Y si te dispones, pues va a formar a Cristo en tu vida Y pidámosle también a Mamita María que nos acompañe Ella nos lleva a la aventura de vivir el Evangelio De hacerlo vida en la vida Bienvenidos Bien, y vamos a compartir en este programa desde el Evangelio según San Lucas Capítulo 10, versículos del 38 al 42 En aquel tiempo, cuando iban de camino hacia Jerusalén Llegó el Señor a un pueblo Y una mujer, que se llamaba Marta, lo recibió en su casa Tenía ella una hermana llamada María María se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra Marta, en cambio, andaba ocupada en el trajín del servicio Hasta que se acercó a Jesús y le dijo Señor, fíjate que mi hermana me dejó sirviendo sola Dile que me ayude Pero el Señor le respondió Marta, Marta Tú te afanas y te preocupas por demasiadas cosas Cuando una sola es necesaria María escogió la mejor parte Y nadie se la quitará Este es el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Gloria a ti, Señor Jesús Marta y María Dos amigas, dos discípulas de Jesús Que le acogen en su casa Son reconocidas en el Nuevo Testamento Como aquellas hermanas también de Lázaro Aquel amigo de Jesús Son este trío de hermanos Los que acogen a Jesús para el descanso en su casa La tradición entonces nos cuenta Que son estos tres hermanos Los que acogen de una manera especial a Jesús El amigo Comparten una amistad muy especial Y en este momento en el Evangelio Según San Lucas Entonces nos narra esta escena Ante la casa de estas dos hermanas La actitud de Marta Y la actitud de María En el recibimiento del Maestro Aquí está entonces San Lucas Narrándonos este episodio Luego de la enseñanza de Jesús A través de una parábola La parábola del Samaritano De aquel Samaritano Que es compasivo y misericordioso Jesús ha enseñado Quién es un prójimo Quién es realmente el prójimo Aquel que se acerca al hermano necesitado Lo acoge, lo ayuda Le da toda su misericordia Y viene esta escena entonces De la acogida que le dan a Jesús En una casa Yendo de camino a Jerusalén Jesús camina hacia la ciudad santa Camina hacia Jerusalén Y se detiene en un momento en esta casa Se detiene en un lugar de acogida Donde hay amistad Donde lo reciben con una disposición especial Y entonces pone el evangelista San Lucas Esta escena de las dos mujeres Dos mujeres muy especiales Dentro de la vida de Jesús Dos discípulas Y esas discípulas Tienen la capacidad de recibirlo De servirle De escucharle De quedarse en definitiva Con Jesús Este evangelio Nos va a cuestionar muchísimo Sobre nuestra actitud También de discipulado Sobre aquel tesoro Que Jesús reconoce Que está en María Aquel tesoro Que nadie le puede quitar Aquella parte Que ha escogido El discípulo Aquella parte Que tú y yo Como discípulos Podemos escoger Delante de Jesús Cuando lo acogemos Y que nadie Nos va a quitar ese tesoro Nadie nos va a poder quitar La mejor parte Cuando sabemos Elegirla Jesús va de camino Y es recibido En una casa En la casa De sus amigos Allí reposa Descansa Es servido Es acogido Aprovecha Ese ambiente Que es amistoso Para enseñar Con mucho amor Él sigue enseñando No nos cuente El evangelista Si está con otros discípulos O si no Vamos a suponer Que está ahí Con una comunidad De discípulos Que ha llevado Algunos de sus discípulos Y que está ahí En torno a esa casa Y que obviamente Como maestro No puede dejar de enseñar Sin embargo Aunque haya otras personas Aquellas mujeres Marta y María Tienen un movimiento especial En torno al maestro Y ellas nos van a servir Para esta reflexión Que vamos a tener En esta casa En esa casa A la que llega Jesús Que es tu alma Y la mía Marta y María Tienen una convicción Y una fuerza especial Son dos hermanas Que significan Aquí La disposición De escucha Y la disposición De servicio Necesarios Para ser discípulos De Jesús Hay que escoger La mejor parte Escoger la mejor parte En la cotidianidad Saber que Claro Marta y María Nos invitan Desde el Evangelio A vivir un discipulado A su manera Pero que Jesús Va a decir Bueno El orden Es este La mejor parte Es esta No vamos A excluir A Marta O a María Por un lado Sino A ver En tu vida Y en mi vida De discipulado Como actitudes Como las de María Se ven reflejadas Y como actitudes Como las de Marta Son evidentes Pensemos En aquellas actitudes De cada una De ellas Marta Que recibe En la casa Que acoge Que se apresura A servir Y María Que como lo detalla El evangelista Y ella no dice Ninguna palabra Dice Que María Está sentada A los pies Del Señor Para escuchar Su palabra Detallemos un poco Esos dos personajes Marta Y María Y tomemos Como primer ejemplo Pues la actitud Y la disposición Que hay En una discípula Como Marta Recuerda que vamos A pensar Vamos a pensar En tu vida de fe En mi vida de fe Que tanto Me dispongo Como Marta Y que tanto Me dispongo Como María Y cual es el orden Para vivir Verdaderamente Un discipulado Un discipulado Más efectivo Un servicio Más efectivo Una vida de crecimiento En la fe Más efectiva Está Marta De un lado Entonces vamos a A fijar la cámara En Marta Y Marta Nos va A señalar Esa capacidad De recibir Y servir a Jesús Para que haya fe En tu vida Tiene que haber Acogida De Jesús Eso es lo primero Que hace Marta Ella es la que recibe En su casa Ella es la que Sale al encuentro Ella es la que tiene Digamos El mando Por así decirlo En la casa Y ella es la que Le da entrada A Jesús Ella es la que Se encarga Como de la logística Para recibir A Jesús En su casa Esto es lo que hace Inicialmente Marta Aquello que Todo judío Bien sabe Que debe hacer Por la ley En la ley Está que hay que Acoger al extranjero Al forastero El que viene de camino Y Marta Como una buena judía Va a acoger Con toda su disposición A Jesús Lo va a acoger En su casa Marta es la que Agiliza El servicio La que no se queda quieta Su deseo Está en el servicio Marta Es precisamente En tu alma creyente La que te impulsa A poner en forma Activa La caridad Inquietarse Por el orden Por la estructura Por los detalles Por la limpieza Por el que hacer De la mejor manera posible Marta Eres tú Precisamente Cuando sientes Que Debes servir De la mejor manera A otras personas Tu vida de fe Se puede ver También urgida Por el servicio Claro Es que sabemos Que hay hermanos Necesitados Hay hermanos Que necesitan Que vayamos En nuestra misma casa En nuestro hogar Un familiar enfermo Un amigo En un asilo Donde hay ancianos Y necesitan Desatención Cuando la caridad La necesitan Algunos niños En especial Hay mucha caridad Mucho servicio Que se puede ofrecer A nivel de iglesia Cuando eres catequista Y te ocupas De una labor Especial En tu parroquia Cuando estás dirigiendo Un grupo de oración Cuando eres encargado De un apostolado Allí Está esa especialidad De lo que tiene Marta Esa disposición Al trabajo De implicar tus manos Y tu vida En lo que sabes hacer En lo que sabes hacer Y debes hacer Por los hermanos Sin embargo Ese fuego Que hay en la vida De Marta En el servicio De Marta Cuando se desborda Cuando en tu vida Se desborda Digamos Esa necesidad O ese servicio Cuando se desborda Y te agitas Y te afanas Y te cansas E incluso implica tu salud Te ves mal de salud Pues ahí hay un desborde Del servicio Eso puede llevarte A sentir Y pensar Que el centro De tu vida El centro De la vida Es simplemente Servir Trabajar O caer Digamos En el activismo El centro De la vida De fe No es solamente Hacer Por hacer No El hacer Por hacer Genera simplemente Agitaciones Y preocupaciones Ahí lo vemos Con Marta Y te puede Descentralizar La vida De la persona De Jesús Te puede Descentralizar La vida Porque puedes Recibir gratificación Reconocimiento Puedes incluso Ser halagado Por muchas personas Por el servicio Que prestas Pero a veces Nos desgastamos Solamente por un servicio Y ya Y nuestra vida De fe Y cómo crece Y cómo nos alimentamos Cómo queda Nuestro cuerpo Nuestra vida Después de servir Y servir tanto Y solamente Ocuparnos En el servicio Incluso Llegando a olvidar Al prójimo Llegando A olvidar Al que está cerca Llegando a olvidar Que el centro De nuestro servicio Es la persona El contacto Con la persona Y en esa persona Mirar el rostro De Jesús A veces Nos suele pasar Y en los ambientes De iglesia Y de servicio Se nos olvida Cuál es el sentido De servir Cuál es el sentido De aportar Nuestro grano De arena Es tanto así Que Marta Puede llevarte A sentir algo Y a decir Como lo hizo Marta Miren la actitud De Marta Llega Y ocupada Por el trajín Del servicio Le dice a Jesús Señor Es que No ves Que mi hermana Me ha dejado sola Lleva a hacerle Reclamos a Jesús Cuando tu fuerza Como la que tiene Marta Tu fuerza En la vida de fe De servir Se te desborda Es incontrolable Y es lo primero Y lo más central Para ti Puede suceder Que vas a terminar Cansado Y esto va a generar Que simplemente Le hagas reclamos Y reclamos a Jesús Jesús Pero si yo te sirvo Pero porque estoy enfermo Si yo lo único Que quiero Es servir en esto Y ocupar mi tiempo Y ocupar mi tiempo Y hacer Y hacer Y hacer Hacerle reclamos A Jesús Tener solamente Llegar hasta el momento En hacerle reclamos A Jesús Como lo hizo Marta Fíjate que mi hermano No me ayuda Y empezar a compararte Con otros hermanos Que sirven más O menos tiempo Que hacen más O menos cosas Eso puede llegar a pasar Además de ese reclamo Que le hace Jesús Llega un momento En que Marta Con todas sus ocupaciones Y agites Se olvida Digamos De su disposición De discípula Y le dice al Señor Lo que él debe hacer Tu vida Y la mía Con esa fuerza A veces desbordada De Marta Nos puede llegar A hacer pensar Que incluso a Jesús Le podemos dar órdenes De lo que tiene que hacer Yo te invito A que pienses En esas actitudes De Marta Que a veces Son tan buenas Son tan generosas Porque hemos visto Lo bueno que tiene Marta La disposición La acogida a Jesús Esa agilidad Ese estar prestos Para el servicio Pero Atención A veces eso se desborde Y se convierte En el centro De la actividad pastoral De el que hacer En tu casa Así que Te voy a dejar Estas preguntas Para que te cuestiones Si de pronto Se están desbordando Esas cosas Esa fuerza de Marta En tu interior Sientes Que la fuerza De servicio Y acogida A otros La tienes Así como Marta O más bien Te has quedado Pasivo En tu zona De confort Y piensas Que la vida Dentro de la iglesia Y la vida De fe Es solamente Digamos La oración Es solamente Asistir a eventos Es quedarte quieto Y callado Ahí en tu silla Es quedarte cómodo O sientes Que hay una fuerza especial Que te impulsa Y te llama A servirle a los hermanos En las cosas sencillas En tu cotidianidad En tu hogar El servicio Que prestas En tu hogar Que le das A tus hermanos A tus hijos A tu padre A tu madre El servicio Que haces Sencillo En tu hogar Es una expresión De amor O es para que te reconozcan O es simplemente Para ocupar tu tiempo Y otra cosa Muy importante Si eres de los que Camina en servicio En la iglesia Cuando gastas Tus fuerzas Por otros Eso te genera En el corazón Inconformidad E incluso Hasta reclamos A Jesús Puede pasar Que estar ocupados En el tiempo De Dios Y muchas veces No ver resultados O no ver las cosas Como queremos Nos genere Simplemente Un reclamo A Jesús Pidámosle Que Él sea Quien nos envíe A ser obreros De su mies A ser obreros En su reino A servirle Pero sabiendo Y teniendo En el corazón Que Él Es el centro De nuestro servicio De nuestro servicio Hazme un obrero De tu mies De tu mies Hazme un obrero De tu mies De tu mies Recorrías las ciudades Recorrías las ciudades Enseñando Predicando Y sanando Le dolencias Le dolencias A tu pueblo Y al ver Toda esa gente Sentiste amor Sentiste amor Porque los viste Como ovejas Ovejas Sin pasto Hazme un obrero De tu mies De tu mies Claro que sí El Señor necesita Obreros en su mies Obreros dispuestos Como Marta Marta que dice En tu alma Bueno hay que servir Hay que disponerse Hay que acoger a Jesús En los hermanos Hay que dar Eso que tienes En las manos No cierres las manos Ábrelas Sé generoso Da en servicio Preocúpate por los demás Preocúpate por Hacer eso que tienes que hacer Pero pon cuidado Que hay un orden Y el orden Lo pone Jesús El orden va desde Saber cuál es la mejor parte Y no dejar de hacer la otra Vamos con la parte de María María en tu alma En tu vida de creyente Es esa disposición fundamental De escuchar la palabra del Maestro Hay un orden Necesario en tu vida de fe Y es que primero Hay una disposición Una disposición fundamental De toda tu vida de fe A escuchar la palabra del Maestro María María es en esa escena La que menos habla Mejor dicho Ni siquiera pronuncia una palabra Pero ella es la que ha escogido La mejor parte Estar a los pies del Señor Para escucharle Es muy bueno servir Sí Organizar Acoger Pero ser discípulo Como María Implica saber El orden En la experiencia de fe Lo primero Lo fundamental Lo indispensable Es lo que sabía María También como buena Judía Sabía que el pueblo de Israel Había escuchado De parte de Dios El Shema Esa invitación de Dios Shema a Israel Escucha a Israel Primero Disponte a la escucha Así que Esa es la invitación Que hace Dios Al pueblo de Israel En el Antiguo Testamento El Shema El escuchar Y ahora María Sabe que Escucha a la misma palabra Encarnada A Jesucristo Por eso ella está En actitud de escucha Como el pueblo de Israel Que se pone Delante De Dios No ahora Por la predicación De los profetas Ni por alguna Persona especial Ni por un ángel De Dios No Es Dios mismo La palabra Que se ha encarnado Y que ahora Le está hablando Por eso María Tiene una disposición Muy especial Que nos invita A ti y a mí A ponernos Delante de la palabra Delante del mismo Señor Para escucharle A partir de la escucha El resto de la vida Tiene sentido Y tiene un orden Y aunque Su hermana Marta Está agitada Incluso Podríamos imaginar Que ella gritó Marta gritó Delante de Jesús Para que escuchara También su hermana Mira que me deja Aquí sola En el servicio Y por qué no le dices Que me ayude María Ha escuchado Esas palabras Claro Sonaron de fondo Las escuchó Las tuvo Ella al frente Con el maestro Pero la disposición De María Es tal Que no pronuncia Nada Ni se va a excusar Ni se va a defender Ni a justificar Simplemente Ella está Frente al maestro Y aunque su hermana Marta La está Digamos Denunciando Ahí delante De ella Está poniendo Quejas de ella Su mirada Sigue fija Sigue fija En Jesús Sigue fija En aquel Que le está Robando La atención Miren Marta Se deja Robar La atención Por lo que Hay que hacer Cuando el centro De su casa El invitado Más importante Está ahí En el centro De su casa Está ahí Llamando la atención María No se pierde Esa invitación Ella sabe Que lo primero Es fijar La atención En Jesús Es dejarse Robar Y limpiar El corazón Por Jesús La disposición De María Es la misma Que tú experimentas Como necesidad De todo Como sed De Dios Como sed En el alma Como necesidad De amor Eso es lo único Que llena Y da plenitud A la vida En el mundo De hoy Hay muchas exigencias De hacer De producir De que se vean Los frutos Y la efectividad De tu trabajo Y a veces Es difícil Es difícil Salir Digamos De esa rutina De hacer De producir De estar tantas horas En tu día de trabajo Tanto tiempo Que incluso no tienes Espacio para compartir Con los de tu casa Ese es el mundo De hoy Meternos En el afán En el agite En las preocupaciones En el hacer En el trabajar En el rendir cuentas En el hacer informes Esa es la exigencia Del mundo de hoy Y allí es difícil Tener una calma Suficiente Para Digamos Darle prioridad A esa voz de Dios Yo sé que ahí es difícil Pero ese es el orden Al que nos invita El evangelio Escuchar la voz de Dios En tu cotidianidad Esa es la mejor elección Es aquella que Como discípulo de Jesús Tú debes hacer Y nadie Te va a poder quitar Esa elección Tienes que saber Que tu vida de fe Se alimenta De la oración De la eucaristía De la palabra De una vida interior Y cuando las cosas De Dios Cuando esta vida En Dios No están como prioridad En tu vida El resto Las cosas Que estás haciendo Las haces con agitación Con preocupación Te salen mal Se desorganizan Cuando tus cosas No están Ordenadas Según Dios Cuando no sabes Que la mejor parte Es saber Que hay que priorizar El tiempo de Dios Cuando las cosas De Dios Están ahí Como centro De nuestros días De nuestra planeación De nuestro mes De nuestro trabajo Cuando las cosas De Dios Están ahí firmes Todo lo demás Se va aclarando Se va aclarando Tu labor Como padre de familia Tus responsabilidades En el trabajo Tus sueños El servicio De la comunidad La caridad Y todas las actividades Que tú tengas Si es que eres Un miembro activo De la iglesia Todo esto Se va a ir organizando Cuando tú sabes Que la prioridad En tu día En tu trabajo En todo Es el espacio Para Dios En este sentido Tengo un pequeño Testimonio De una persona Que conozco Y que me decía Aleja Es que estoy Ocupada En esto En esto En esto En esto Y no me está rindiendo Para la oración Y menos para ir A la Eucaristía Y alguna vez Le propuse a esta amiga Le dije Y por qué no priorizas El espacio de oración Y por qué El orden Ya que eres Una persona organizada Por qué no le das El orden primero A las cosas de Dios Organiza primero Tu Eucaristía Organiza dentro De tu planeación Del día Dentro de tu agenda El espacio Que vas a dedicar A Dios Porque si no tienes Ese orden Pues el resto Va a estar desorganizado Y comienza Esta amiga En un tiempo A organizar Y me dijo Si voy a priorizar Entonces Voy a tener Mi espacio Espacio fijo De la Eucaristía Diaria Y nadie me lo va a quitar Y comienza entonces A reservar primero Su espacio Para Dios A tenerlo ahí Como garantía Durante su día Y al tiempo Me decía Aleja Es que estoy Estoy Mira Estoy haciendo Este trabajo Estoy encargado De estas personas Además estoy haciendo Una maestría Estoy estudiando Tal otro curso Aleja Estoy organizando Muchas cosas En mi día Pero lo fundamental Y lo primero Es sacar Mi espacio Para Dios Y desde que Tengo ese orden De sacar El espacio Para Dios Todo el resto Del día Se me organiza Tengo tiempo Para hacer esto 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 Y ni siquiera Tengo que trasnochar Aunque estoy haciendo Una maestría Y bueno Le dábamos Gloria a Dios Porque cuando uno Sabe que la prioridad Es la relación Con Jesucristo Cuando uno sabe Que la prioridad Es acoger a Jesús Como centro De la casa Y de la vida Pues el resto Se va organizando Simplemente Para el resto Siempre habrá Habrá claridad Yo te invito A partir de esta reflexión De María Que te cuestiones Si tus ojos Tu vida Está amorosamente Puesta Ahí delante de Jesús A los pies de Jesús A partir de esa mirada Amorosa De ese postrarnos A Jesús Surge el servicio Surgen las otras actividades Yo te pregunto ¿Sientes que tu vida Está dispuesta A escuchar la palabra De Jesús En primer momento Lo indispensable Para ti en el día Es escuchar la palabra De Jesús Escuchar los criterios De Jesús Conocer el criterio De Jesús En el evangelio Y en tu vida de fe Priorizas Estar a los pies Del maestro Sientes En tu alma Ese amor Por Jesús Para ponerlo En el centro Y que a partir de allí Surja todo el servicio Y todo lo que tienes que hacer Estas son Marta y María Ellas son las que En el evangelio Nos van a impulsar A vivir una vida de fe Con humildad Con disposición Rendidos a los pies de Jesús Pero con un orden Así como lo ha dicho Jesús Es que la mejor parte Es esta La mejor parte del día La mejor parte de tu baño El mejor plan que puedas tener Es este Ponerte a los pies de Jesús Un orden Ponerte a los pies de Jesús Escuchar su palabra Y luego dedicarte al servicio Para que sea más efectivo Para que sea más productivo Para que sea con el orden Que quiere Dios Escucha de la palabra Amor Amor en lo que hacemos Amor a los otros Y servicio Eso es ser discípulos Esa también es la mejor parte Esa es la mejor parte Ser discípulos de Jesús Al estilo de estas hermanas Con un corazón abierto a la palabra Y con las manos abiertas A los hermanos Hoy tenemos sed de ti Cualquier raridad Sin vida Sin agua Y venimos Ante ti Para beber hasta Saciarnos de Tu fuente Te ofrecemos Nuestro corazón Nos rendimos En adoración Bendecimos Tu nombre Señor Tuyo es el poder La gloria y el honor Recibe Nuestra adoración Señor Que nuestro canto Llegue a tu corazón Derrama Hoy tu gracia Y tu poder Que tu espíritu Tu santo Vaya en nuestro ser Amado Señor En este momento De nuestra vida Queremos hacer un alto En el camino Queremos detenernos Ante tu palabra Ante tu evangelio Revisar nuestro Disipulado Nuestra vida de fe Señor Señor Revisar Aquellas cosas Que nos hacen Seguirte Aquellas cosas Que nos llaman Y nos invitan A seguirte Señor Experimentamos En nuestra alma Esa fuerza Esa fuerza De discípulos Como Marta Esa fuerza Que nos lleva A servir A entregarnos A gastar De nuestro tiempo A disponernos En hacer Lo que mejor Sabemos hacer Ahí está Señor En nuestro corazón Latiendo O tal vez Está apagado Tú lo sabes Señor Solamente tú lo sabes Señor Pero a veces Esas ganas De servir De ocupar Nuestro tiempo De servir Y servir De hacer Y de hacer Se nos desborda Señor A veces se nos pierde El rumbo De lo que Estamos haciendo Para el reino A veces nos ponemos Nosotros mismos Como el centro De la atención Y el servicio A veces nos olvidamos Incluso de nuestros hermanos Y nos olvidamos De hacer las cosas Por amor Por ver tu rostro Por buscar tu mirada Señor Ayúdanos A conservar Ese disipulado Como el de Marta Con urgencia Con actividad Con manos dispuestas Con un fuego Encendido En el corazón Por el Evangelio Pero ayúdanos Sobre todo Señor A ser discípulos Con esa disposición Primera Con esa mejor parte Que es la que nos enseña María Esa mejor parte Que es rendirnos A tus pies Adorarte Escucharte Abrir el oído Para que tú hables primero Para que tú nos envíes Para que tú nos enamores Para que bebamos De la fuente Y bebiendo esa fuente Podamos ir a dar De beber a otras personas Danos Señor La claridad Y la fuerza De tener como María Un corazón dispuesto Para recibirte Primero en el corazón Primero en el centro De la vida Primero en nuestros días En nuestro mes En la planeación En la planeación De nuestro año Ayúdanos Señor A tenerte Como la mejor parte De nuestra vida Ayúdanos Señor A postrarnos A rendirnos A rendir nuestro orgullo A rendir nuestro activismo A rendir nuestras ocupaciones Nuestras agitaciones Y preocupaciones Delante de ti Buen Maestro Ayúdanos A postrarnos Delante de ti Y reconocerte Y que a partir de allí Señor Podamos Abrir nuestras manos A los hermanos Disponer Lo que sabemos hacer Y que esto De fruto En abundancia Fruto para tu gloria Fruto para tu reino Bendito y alabado seas Por siempre Señor Ponle oídos a tu corazón Ya sabes cuál es la mejor parte La mejor parte De tu día De tu vida Escógela Decide Por Jesús No dejes pasar Ese momento De priorizar Las cosas de Dios En tu vida Y la mejor parte Ser discípulos De Jesús A veces Impulsados Con esa fuerza De Marta Pero sobre todo Con la convicción De María El Espíritu Santo Nos acompaña A vivir la palabra En el día a día En la cotidianidad En tu servicio En el hogar En el trabajo Por la calle En tu apostolado El Señor Te va a dar la fuerza Con su Espíritu Santo Les mando Un fuerte abrazo Y también La bendición De Mamita María Que nos acompaña siempre Dios los bendiga Chao Escucha Reflexiona Ora el Evangelio Y ponle Oídos A tu corazón Tu corazón Tanto tiempo Has mirado Pasar Tanta gente Y en tanta soledad Hay una